Leo, en aquella llamada que te hizo Viñac para darte la bienvenida a Tigres, ¿te imaginabas que tu primer partido iba a ser así? Un centro tuyo y gol de Viñac. Te voy a decir la verdad, sí, porque trato de visualizar esas cosas. O sea, es algo que pienso siempre antes de empezar, una asistencia o gol, tenía la ilusión de hacer un gol. Pero bueno, estoy conforme también con el trabajo que hice. Entonces, me quedo tranquilo por ese lado también. Pero sí que lo visualicé y lo traté de observar. Cuando se dio a conocer la alineación, ¿cuáles fueron las indicaciones que te dio el técnico? En sí, de todos, en general, mismo obviamente de Tuca, la tranquilidad para jugar, saber cuándo jugar, cuándo tener que hacer algo filtrado o más directo. Pero en sí y todo, tratando de darme la tranquilidad de que esté con la libertad posible para desplegar de la mejor manera mi juego. Antes de la jugada del gol hubo una jugada a balón parado, donde se sentía que podías estrenar tu zurda. Dime la nombre, porque quedé bastante fatidioso con eso, porque estuve entrenando antes en los entrenamientos en el estadio nuestro. Y me había quedado contento, había venido confiadísimo. Dije, una pelota quieta tiene que entrar, pero bueno. Son cosas para seguir aprendiendo y seguir presente. Ya vendrá, ¿no? Sí, Dios quiere. Esperemos que sí. Leo, ¿la adaptación al grupo cada vez mejor? Sí, sí, de a poco me voy soltando un poco más yo, porque en sí ellos te arropan enseguida, son todo como buenas personas, entonces te hacen fácil la adaptación a eso, a tener un contacto de hablar, de charlar, de conocerse. Y estoy en ese periodo por ahora, pero sí, muy bien, muy contento. Quedaste con buen sabor de boca con este juego, ¿no? Tengo, o sea, con este no, con el próximo. Tengo ganas del próximo ya. La verdad que sí, porque, bueno, es el primer partido y me quedé con sensación de más, o sea, de ganas, ganas de más. Pero contentísimo también, porque estoy tranquilo de que hicimos un buen trabajo. La afición de Tigres debe estar tranquila de que el número 17 vaya a dar más. Sí, 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 eso sí. Eso sin duda. Más que nada, también, como les dije la primera vez, en ese sentido de actitud, que no va a faltar, capaz que me voy a equivocar 10.000 veces, seguro. Eso seguro, pero con la tranquilidad de que voy a ir por más a tratar de revertir todo eso malo que puede llegar a ser. Muchas gracias, Raúl.